Música Bienvenidos a mi canal Cocina Sabor En el día de hoy voy a preparar un delicioso arroz con pollo Los invito a que se suscriban y que activen la campanita Y si les gusta el video, denme un like Gracias por su apoyo, aquí estamos aprendiendo todo de todo Dios los bendiga 250 gramos de arveja verde 2 tallos de cebolla larga, cebollín o cebolla junca 1 cebolla cabezona 1 tomate 1 pimiento rojo 1 papa 250 gramos de zanahoria 1 libra de pollo 1 medio pocillo de aceite de oliva 1 libra de arroz 1 cucharada de salsa De salsita Y 1 cucharada de sal Entonces lo primero que vamos a hacer es cocinar el pollo Lo vamos a cocinar hasta que quede bien blandito A mi se me olvidó presentar el cilantro, es el cilantro picado y el ajo cabezas de ajo Lo primero que vamos a hacer es cocinar el pollo Es mejor para hacer el arroz de pollo hacerlo con pechuga Pero en este caso yo lo voy a hacer con estos molos de pollo que están bastante grandes Entonces lo vamos a poder cocinar hasta que esté bien blandito Bueno aquí ya vamos a cocinar el pollo Como pueden ver aquí ya tenemos el pollo cocido Entonces lo voy a dejar enfriar para deshilacharlo Aquí ya tengo picado todo Deslachado el pollo Yo lo he dejado en trozos grandecitos Y aquí tengo todos los ingredientes picados Me he reservado el agua de cocina y el pollo para con eso hacer el arroz Lo primero que vamos a hacer es agregarle el aceite de oliva Y vamos a, ya todas estas verduras están previamente lavadas Le vamos a agregar la arveja verde picada Para que se vaya dorando, se vaya sorfritando Le vamos a agregar el pimentón El cilantro picado Así, vamos a sorfitar todos los ingredientes La zanahoria El tomate La cebolla La papa picada en cuadritos cruda Es papa picada en cuadritos cruda Aquí tenemos la cebolla junja También se lavamos todos los ingredientes Las verduras se le van a poner a sofritar Le agregamos la sal Y le agregamos el color Entonces vamos a ponerlo a sofreír Vamos a sofreír Lo dejamos en fuego bajito para que se vayan compactando, mezclando los sabores Y lo tapamos Por espacio de 10 minutos 10 minutos Entonces le vamos a incorporar el pollo Pasaron los 10 minutos Aquí pasaron los 10 minutos Entonces le vamos a incorporar el pollo Y lo dejamos Y lo dejamos Le seguimos Revolvemos Para que se vayan incorporando los sabores Y se va sorfritando El pollo con las verduras Entonces ahora procedemos A agregarle el agua Y después el arroz El agua es donde se cocine el pollo No se les olvide Que ya tiene sal Porque cuando yo le agregue Le agregue la verdura Le agregue todos los ingredientes Junto con la sal Entonces dos A una libra de arroz Tres Le agregue Cinco pocillos y medio de agua Por lo que tiene la verdura Y ahora le vamos a agregar el arroz Revolvemos Probamos Y tapamos Después de revolver Probamos si está bueno de sal Está excelente de sal En su punto Entonces lo tapamos Y cuando seque Le bajamos la llama Bueno Aquí pueden ver Que el arroz ya secó Está secando Entonces le voy a graduar la llama Le bajo La llama Lo dejo en medio Ponquear el arroz Y volvemos Y volvemos Y lo tapamos Aquí ya está Ya lo volteamos Entonces ahora Lo vamos a tapar Aquí ya estoy quitando Unas tajadas de papa Para acompañar el arroz con pollo Y aquí ya el arroz El grano de arroz Está abriendo Se ve bastante Se ve un arroz seco Entonces vamos a dejarlo Unos cinco minutitos más Y apagamos Como pueden ver Como pueden ver Ya quedó aquí Nuestro arroz de pollo Entonces vamos a servirlo A plato Miren es un arroz Que quedó suelto Es un arroz Sueltecito Entonces vamos a Que quedó suelto Ese es de maravillosa Que quedó suelto No Miren es un arroz Conta Y Miren es un arroz ¡Gracias! Bueno, como pueden ver ya hemos terminado de preparar nuestro delicioso arroz con pollo. Gracias. Dios los bendiga. Bueno, como pueden ver así quedó nuestro delicioso arroz con pollo. Lo he acompañado con unas tajaditas de papa y un poquito de aguacate en forma de ramillete. ¡Gracias!